muy buenas a todos chicos y chicas qué tal están espero que estén muy bien bueno en este modo aventura acabamos en la ciudad perdida contra el doctor zombie por cuarta vez así que vámonos al siguiente mundo que es el futuro lejano así es vamos a empezar con el futuro lejano de bueno parece un pequeño error pero bueno vamos vamos con el futuro lejano bien empecemos con el día 1 que bueno son muy muy cortitos estos días son muy fáciles y simples de hacer así que bueno empecemos con el día 1 para cubo cara con o zombie propulsivo pulsado y bueno los zombies clásicos nada más que en este mundo tienen ropa ropa del futuro lejano e inclusive el cono que es del futuro lejano tiene una pequeña antena y el cubo bueno no sé si tendría algo recargable porque como que lleva luces pero bueno en fin vamos a quitar estas plantitas y vamos a seleccionar solamente plantitas del futuro lejano como por ejemplo podemos seleccionar al girasol primitivo no es del futuro lejano pero bueno igual nos sirve para este para esto para este para los niveles de este día de este modo aventura y bueno vamos a seleccionar a frijoláser donde están donde están 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 frijoláser pomelo de melocotón ético y bueno trebolador trebolador me lo habían recomendado para mandar a volar a otro lado al zombie propulsado bueno por la hora de explotantes podemos mejorar esta plantita vamos a subirle de nivel bien ahí estamos y otra plantita frijoláser y mejorar vamos a mejorar 60 bueno y ahí está o menos por menos por menos bueno vamos a subirle los niveles a nuestras plantitas ya que la mayoría me ha dicho que por qué no les suben los niveles y las plantas bueno ahí está lo estoy haciendo ok bueno a todas estas plantas miren qué increíble de plantas que no tenemos pero podemos desbloquear más adelante que vamos a ver qué plantitas más para suco eléctrico de entrada que sí y bueno tripitidora no estoy tan seguro pero bueno bien la plantita que sea lo más económico posible para no gastar mucha cantidad de soles vamos con no es infinita y estaría todo completo ok vamos a por ellos preparados listos a plantar ok estamos en el futuro lejano día 1 parte 4 bien vamos a plantar una fila de girasoles primitivos bueno como les dije solamente una sola banderita no va a ser tan tan complicado pasar este día ok vamos a retenerlo con nuez infinita tranquilamente en este día podemos aplicar el truco de plantar dos nueces infinitas para retener lo más lo más el tiempo máximo posible para que no vengan otros sonidos así que miren ahora les voy a mostrar cómo ok vamos a empezar a plantar frijolás pero bueno antes que aparezca otro son y bueno ese truco no va a funcionar con doble son y así que bueno si hay doble no es infinita acá mientras se va comiendo hasta el primero de acá este cerré se auto regenera toda la vitalidad del holograma pero ahora hay dos zombies así que va a ser imposible bien 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 vamos con otro frijol a hacer ok bueno el zombie propulsado no nos va a detener podemos acabar con el zombie propulsado rápidamente con trebolado pero bueno no hace falta ni siquiera porque lo acaban de eliminar así que bueno vamos con doble frijoláser ok vamos como que se ven en un chisapero Ok, vamos arriba con una nuez infinita. Ok, vamos con otra nuez infinita por acá. Y bueno, ahí estaríamos completando todo. Bueno, miren que aún nos faltan plantar varias plantitas, pero bueno. Necesitaríamos ayuda de más, una fila más de girasores primitivos y estaría completo. Bueno, el último zombie acaba de caer bien muerto. Futuro lejano, día 1, parte 4. Completado, sin potenciadores y sin nutrientes. Bueno, agarremos esta piñata de zombie. Bueno, que sería un zombie cyborg. Bueno, en fin, vamos a abrirlo. Tenemos 100 monedas, por 3 de energía para B melocotonético, por 4 de energía para 3 voladores. Y nada más, vamos a continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!